El estratega de Pumas, David Patiño mencionó que apoya la noción de crear una asociación de directores técnicos que ayude a solucionar cualquier tipo de anomalías en los contratos y la amnetó que en nuestro balompié existan los dobles contratos que la gran mayoría de las veces perjudica a los entrenadores. Son cosas que no deberían estar, que no deberían hacerse así, en lo personal a mí nunca me ha pasado en ninguna de las instituciones que he estado, ojalá no ocurran ese tipo de cosas, aseveró el timonel de los universitarios. Por otra parte, Patiño aseguró que viajan a Monterrey con el objetivo de llevarse la victoria ante un rival muy fuerte como lo es Rallados, pues la institución del Pedregal está en camino de regresar al modelo que hizo grande al equipo. Es un partido complicado y difícil. Sabemos que es un gran reto y lo asumimos, nosotros pensamos en conseguir los tres puntos, tenemos ilusiones y expectativas altas. Pumas está buscando regresar al modelo que identifica e hizo grande al equipo, vamos en ese camino, sentenció Patiño. Más noticias en MSN en Pumas piensan que sería un gran golpe ganarle a Monterrey. Video de medio tiempo. Pumas y Cruz Azul quieren mantener su racha con la puesta en caliente.mx esperan buenos partidos esta jornada y aquí con la puesta en caliente.mx te traemos los mejores consejos para apostar. Medio tiempo Memo debe aprovechar la oportunidad, Dorlan Pavón el cafetalero espera que el canterano pueda aprovechar con goles, la titularidad que tendrá contra Pumas como centro delantero. Medio tiempo Pavón no piensa dejar titularidad el colombiano saldrá en el once inicial de rayados frente a Pumas por primera vez en el torneo y quiere adueñarse del puesto. Medio tiempo un cancelar 0-0 una 13 configuración desactivado HDHQS de lo en Pumas piensan que sería un gran golpe ganarle a Monterrey en Pumas piensan que sería un gran golpe ganarle a Monterrey. Medio tiempo ver más videos compartir compartir tuitear compartir correo que mirar próximamente Pumas y Cruz Azul quieren mantener su racha con la puesta en caliente.mx medio tiempo 3-51 Memo debe aprovechar la oportunidad, Dorlan Pavón medio tiempo a una 16 Pavón no piensa dejar titularidad medio tiempo a una 57 quiero ser un referente en el América, Jorge Sánchez medio tiempo 2-28 Béisbol sin fronteras 16 de agosto medio tiempo 24 La Liga presenta su nuevo balón Nike para la temporada 18-19 medio tiempo 0-54 no hubo tiempo. Piojo Herrera sobre la cancha del Azteca medio tiempo 1-27 wherever tomorrow parodia a Cardoso medio tiempo 3-2 de niño quería ser como Osvaldo Sánchez, Iván García medio tiempo 5-46 Enner pidió que Festerjaran juntos tras volver a meter gol medio tiempo 0-44 Tuka tiene todo para estar en el tri, Sosa medio tiempo a una 16 Este Cruz Azul me encanta, Caraglio medio tiempo 0-37 agrada a Sultanes intenciones de AMLO sobre impulsar el béisbol medio tiempo a una 46 Fue complicado salir de la lesión, Ángel Mena medio tiempo a una 20 en Cruz Azul se empiezan a adaptar al Azteca medio tiempo a una 27 lo mejor del rey de los deportes en béisbol sin fronteras medio tiempo 23-52 Siguiente Noせ aquí No se me No se me No se me No se me